¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? ¿Por qué estén muy bien? Y bienvenidos a... Slendador Ravel. Y nos quedamos aquí, Dios. Que... Logramos escapar sobre la pinche ruca que quería ser. Y pues... ¡Ahí está la luz! ¡Vamos, vamos con la luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Luz! ¡Luz! ¡A huevo! ¡Qué bonito es la luz! ¡Qué bonito es la luz! ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos... ¿Qué es esto? ¿Una nota? Ok. Vamos a seguirle... Concha de tu madre. Bosque. Típico. ¡Guee! 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 Imagina... Imagina, está ese bosque. Y Slender te persigue... Y te coge... Y avanistes... ¡Caca! Por acá no, ¿verdad? Hay que seguirle por aquí, entonces. Ok. Que bonita es la bonita Entonces Esa muchacha era Ayudante de Slender Esperame, no, no es Ayudante de Slender Que pedo Porque ahí no me salió Slender Bueno, me apareció la pantalla así Y esta mujer Que pedo No sé si sea Kate o Tengo una teoría En las 8 páginas eres una mujer Que Obviamente cuando corres se cansa Es una mujer dándole orgasmo ahí Y What, que es eso Nada Y pues cuando te atrapas Slender Porque es muy difícil conseguir las 8 páginas En el juego original El primer Slender que salió La tapa Y a lo mejor Esa era su voz Y un grito de niña Ah, me atrapó Slender Y a lo mejor es ella Que nosotros controlaba Es que nosotros controlábamos a ella A la de esa hija de su madre A la de esa hija de su madre guapísima Que nos encontramos ahí adentro En esa cosa En esa cosa Pues no sé Yo digo Yo digo que era ella ¡Maliz! ¡Oh, mofuck! ¡Niga! Otra nota Por cierto No puedo leerlo Porque es tan inglés Si quieren leerlo Pues ya saben ¡Pausa! Conches Lo puedes ver ¿Qué es eso? Una torre de De parrayos Luz Unm� Ok ¿Eh? ¿Es es travel Que se hace ¿¡What? ¡Aliz! Skate Que esta aqui dice Ok Cierra todas las ventanas y puertas Llevamos una Abre esta chingada madre Abrete Viene puto Slender de mierda Abrete puta madre wey Esta pinches Esta cerrada verdad Oh no 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 esta esta abierta Esta abierta o esta cerrada Ah concha tu madre A la mierda Ok estan cerradas estas En el baño Tambien Tengo que cerrar esta Tengo que cerrar esta A dos Vi una mano ahi Vi una mano ahi A concha de su madre Aqui esta otra Aqui esta otra No abrete hombre Ah Concha tu madre Cierrate Cierrate Oh tranquilo viejo Tranquilo viejo Ahi estan 4 Ahi estan ya estan listas Slender pulleado ¿Qué me faltan? Ah, las de acá Cérrate Ok No hay ventanas ¡A la mierda! Ok ¿Cuáles me faltan? Puta Ok ya 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 Vámonos 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 a mi cuarto ¡Mira mi cuarto! Ok Ok que 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 okey a la puta no eso es para el susto le oye a la mierda we y ahi no se digo que se fue al bosque A seguir corriendo Saltó por la ventana, acuérdense que esa ventana Estaba rota Si no más me equivoco Mejor se escapó para el bosque Y ahí estaba recogiendo las ocho páginas No sé, eso es algo ridículo, pero Ahí está Y cuando lo agarra, es un grito de niña ¡Ah! La de nosotros o ella No sé cuál sea, pero Mira, yo digo que ella No, yo no Que va a gritar como niña Estaba 12 Tuve que dejar la casa No pude salvarme a mí mismo Ay, no manos Oh, ahí está la torre de luz ¿Temos que ir ahí? ¿Me puedo volar? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Un pinche junio! ¡La otra vez, tíos! Vamos, muévete Puta Eh, cálmate What? ¿Qué es eso? Letras de Slender Mamá Pues no sé Tenemos que ir a la torre esa ¿Es la única forma de tener a Slender? ¿Quién sabe? No sé, yo digo que Kate era What? What, what? Ay, verga Mamá Vender viene detrás de mí Ah, puta ¿Por dónde es? Ok No sé dónde voy No sé dónde está esa pinchita red De luz De cagada Ok ¿Dónde es? No miro bien ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Que no sé dónde ir ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ok A seguirle para acá Puta ¿Dónde concha es? Vamos a suponer dónde está, hombre A ver Vamos otra vez, tíos A ver, ¿dónde puto estamos queridos? No sé dónde ir Oh, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ah, puta madre Bicho Slender, cocha tu madre, mierda Vamos, casi llegas Casi llegas, casi llegas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Fuck you Fuck you, fuck you, fuck you, fuck nigga No se puede abrir Ay, Dios santo, Dios santo ¿Ya ves? Ok Ábrate Solo se ve una puerta que está azotando Dios santo, Dios santo mío Hola, ¿qué hace? Ayúdeme, por favor No sé cómo abrir puertas Estoy bien gordo No mames Ay, güey, no mames Hola, barriles Tuve problemas con la pincha puerta No mames Neta, ¿por qué vine aquí? No miro nada, güey Puta madre, güey Ay, ¿te fallé? What? Hey, tú Tuve eso del fab extremo Decirlo No tengo batería No tengo batería Dame esa cámara It's true No I'm so sorry Fugeot ¡Estoy tan cansada! ¿Pero qué putas? ¡Estoy tan cansada! ¡Estoy tan cansada! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Lo buggeé? Ya se fue el vato ¡Buggeé el juego ahorita! ¿Dónde estoy, cabrón? ¿Es el lugar donde estuve ahorita? ¿En la primera parte? ¡Señora! ¡No miro ni un carajo! ¡Se vaya calmando! ¡A la puta! ¡No miro! ¡Y mi linterna! ¡Ah! ¡Soy tuyo! ¡Ah! ¡Nada! 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 ¿Esa era yo? ¿Era Kate? ¿Por qué? ¿Por qué esa idea? ¿Le da duro al... digo... ¡Nada! 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 Bueno gente... Eso hacía todo... Slender... The Rival del regreso... La verdad que es una puta... A ver... ¡Puta pluma! O sea, queda quieta... Y bueno gente... Hasta aquí el gameplay de hoy... The Slender The Rival... Espero que les haya gustado... Ya saben... Like, déjate, déjate, comenten... Favorita... Y nos vemos en el siguiente video... ...de que los chingados voy a hacer... Entonces... Nos vemos... ¡Cumince mucho! Bye... ¡Suscríbete al canal!